El Real Madrid ganó en su visita a los Asuna y se pone a 5 puntos del Barcelona que juega este domingo. Los goles para el equipo de Ancelotti los marcaron Federico Valverde y Marco Asensio. Una de las imágenes que nos ha dejado este partido es sin duda el festejo de Vinicius al minuto 83. Marco Asensio iniciaba un contragolpe que terminaba con la definición del brasileño. Era hasta ese momento el 2-0 que le daba la tranquilidad al Real Madrid. En el momento del festejo Vinicius ha querido imitar la celebración de Cristiano Ronaldo con las manos en el pecho simulando estar dormido. Un mítico festejo que CR7 lo hizo estando en el Manchester y que ha sido imitado por varios futbolistas. Lamentablemente para Vinicius este gol no subió al marcador. La jugada fue invalidada por Offside Asensio al inicio del ataque. El gol no contó pero el festejo de Vinicius si que generó reacciones en las redes sociales. Pero el festejo no fue lo más visto de la jornada. Vinicius ha sido captado por las cámaras insultando al árbitro del partido tras una falta que no le pitaron. Corría el minuto 33 Vinicius terminaba en el césped tras pelear por un balón. El árbitro no dio la falta y esto provocó la bronca del brasileño que claramente manda al árbitro a tomar por donde ya saben y además en portugués le dice hijo de su mamá. Una fea reacción que ha traído polémica porque en esta acción Vinicius no vio ninguna tarjeta. Minutos más tarde Vinicius no se salvó de la amarilla por esta acción como hoy Gómez, una amarilla que fue reclamada por el mismo Ancelotti al juez del encuentro. Toda esta secuencia de acciones de Vinicius ha traído polémica en esta jornada porque si bien sabemos que a Vinicius siempre le van con faltas, el brasileño también no se queda atrás provocando y reaccionando.